La pregunta que incomodó a Thelma Fardín Desde que denunció a Juan D'Artés por violación, Thelma Fardín se convirtió en una abanderada del movimiento feminista argentino. . Luego de anunciar que lanzará un libro con su historia, la actriz habló con Luis Novaresio y se refirió a aquellos que no creen en su palabra. . . Tener que poder con mi vida, con toda esta locura de la exposición, los medios. Cuando vas a los números es profundamente desalentador, se cree mucho que se está mintiendo, aseguró en Debo decir. . . El conductor la consultó por las palabras de su hermana Carla Lescano, quien aseguraba que Fardín mintió sobre la denuncia contra D'Artés, y la actriz se mostró incómoda. . 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 Todos los detalles en la nota. . . Finalmente parece que Mauro Icardi se va a queda en el Inter al menos hasta el fin de la temporada en Italia. . Así lo afirmó Guantanara, esposa y representante del futbolista, quien fue muy criticada luego de que le sacaran la cinta de capitán al jugador. . . . . . . Reinicia un diálogo serio entre las partes es una semana positiva. Yo, como digo siempre, trabajo para Mauro, para el bien de Mauro. Mauro quiere estar bien en el Inter, quiere quedarse en el Inter y solo trabajo para que haya paz, sostuvo Wanda en una entrevista en la televisión italiana. Hace varios encuentros que el goleador no es tenido en cuenta por el entrenador Luciano Spagetti, quien dijo que no va a hablar más del tema Icardi. ¿Qué pasa si el goleador no es? ¿Qué pasa si el goleador no es? Además, este conflicto con el Nerazzurro le costó la no convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la selección argentina en fecha FIFA frente a Venezuela y Marruecos. Desde que denunció a Juan D'Artés por violación, Telma Fardín se convirtió en una abanderada del movimiento feminista argentino. Luego de anunciar que lanzará un libro con su historia, la actriz habló con Luis Novaresio y se refirió a aquellos que no creen en su palabra. Tener que poder con mi vida, con toda esta locura de la exposición, los medios. Cuando vas a los números es profundamente desalentador, se cree mucho que se está mintiendo, aseguró en Debo decir. El conductor la consultó por las palabras de su hermana Carla Lescano, quien aseguraba que Fardín mintió sobre la denuncia contra D'Artés, y la actriz se mostró incómoda. ¿Sanaste con tu hermana? le preguntó Novarasio y Telma contestó. Novarasio y Telma contestó. Ahí nos metemos en algo que es mucho más complejo, que ya tiene que ver con mi vida personal. ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? Y agregó mi decisión desde el momento 1 fue cuidar a mi familia. Desde el principio a las primeras personas que les pregunté fue a mis familiares y sigue siendo mi decisión. Si yo decido transitar otro tipo de cosas no lo voy a hacer en este espacio, porque este espacio prefiero aprovecharlo para otro tipo de cosas. Por otro lado, Telma se refirió a lo que significó para ella convertirse en la cara visible de los abusos que sufre la mujer en Argentina. Lo que tiene de tremendo y de genial mi caso es que muestra un montón de realidades, me tocó encarnar un montón de realidades, no soy la excepción, soy la regla, aseguró. Me conflictúa cuando se habla de otras cosas porque por supuesto. ¿Qué pasa con tu hermana? 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 En este tipo de espacios sino que creo que hay que llevar el foco a esto que le pasa a un montonazo de personas, detalló. Guandanara habló sobre el futuro de Icardi. ¿Qué pasa con tu hermana? 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 La mediática se refirió al deseo de su marido de seguir en el Inter. Todos los detalles en la nota. Finalmente parece que Mauro Icardi se va a queda en el Inter al menos hasta el fin de la temporada en Italia. . Así lo afirmó Guandanara, esposa y representante del futbolista, quien fue muy criticada luego de que le sacaran la cinta de capitán al jugador. . . . . . . . .